¿Qué es la Máster Class en Mediación Apreciativa, gestionar los conflictos con indagación apreciativa y comunicación no violenta? La impartimos en dos fases. En la primera damos el conocimiento de la indagación apreciativa y de la comunicación no violenta aplicada a la gestión de los conflictos. La importancia de reconocer el conflicto como parte de la evolución de los equipos. El cambio de mirada, la confianza, la escucha y el poder de la palabra. En el segundo módulo nos centramos más en ser mediadores. ¿Cuál es el rol del mediador que aplica la mirada y la indagación apreciativa y la comunicación no violenta? Centrándonos en ser capaz de generar diálogo a través de las preguntas generativas. Hola, mi nombre es Francesc Bonada. Soy un formador certificado por el Center for Non-Violent Communication. La comunicación no violenta no es para gente violenta, sino que es un tipo de comunicación que persigue o que está pensada para personas que buscan conexión, crear confianza, buscar soluciones, ganar, ganar. Por eso es tan útil y tan potente en situaciones de conflicto donde se genera desconexión y desconfianza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a descubrir, vamos a aprender maneras de escuchar. Y habrán, hay dos maneras que te van a sorprender por la potencia que tienen en situaciones de conflicto. Vamos a aprender a expresar discrepancias de forma que sea más probable que creen armonía que conflicto. Y finalmente creo que vas a poder ver como el mito de que los conflictos son situaciones donde se pueden generar oportunidades es posible. O sea que te animo a que hagas, que vengas a esta formación conmigo y con Miriam Subirana. Hasta muy pronto.